No estamos preparando para este inicio, un partido duro, el equipo que ha cambiado de entrenador y que también se haya cambiado un poco su forma de jugar. Ha hecho buenos partidos en el verano y nosotros no. Esta ha sido nuestra semana tratando, ocupándonos de los errores y empiezan los partidos por juntos y esperemos el día sábado darle una vida mayor a nuestra gente. Y nosotros no hemos estado en un nivel en el que deseábamos. Sabíamos que no podía llegar a costar los partidos por la pretemporada que ha sido dura, pero no tener el rendimiento que hemos tenido y los errores que hemos cometido. Después, la preparación siempre, los objetivos lo hemos tenido claro y sabíamos que el día 6, 7 iba a comenzar el tema del Junto. El verano anterior también se habló de crisis. Yo trabajo para ganar, para tratar de, cuando comiencen los torneos en los cuales nosotros tenemos objetivos, estar preparado. Después, en cuanto a la pelea, creo, por lo que me han dicho, yo el otro día he escuchado a Tato, que sabía quién era, estaba Marcelo Benedetto, estaba en la puerta, la puerta abierta. Es más, lo vi comiendo un sándwich de nuestra cocina, seguramente no lo ha pagado. Hay, siempre hay gente que quiere hacer daño. Nosotros vemos que está de ahí lado eso. Siempre hay un vivo que se quiere pasar de protagonista. Yo coincido totalmente en muchas cosas que se han hablado. Todos hablan de dos equipos, que puede armar nunca. Nosotros sabemos la realidad y sabemos que dentro de la cancha son 11 contra 11. Acá no hay nombres que hagan, los nombres no hacen la diferencia, sino el equipo, el cual en conjunto. Y tenemos la obligación de defender lo que tanto nos ha costado conseguir, que ha sido el título local y la Copa Argentina. Y después, lo que es la Copa Libertadores, tratar de ser protagonista, es una copa muy difícil, en la cual los pequeños detalles te hacen llevar una eliminatoria, una definición, un partido para un lado o para el otro. Y si nosotros no aprendemos de ese verano, seguramente cometemos errores que nos van a causar mucho dolor de cabeza. Gracias. 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 Gracias.